saludos cordiales a cualquier ser humano en la tierra o en el universo que hacer este vídeo por cualquier medio cibernético este es el embalse cerrillos en ponce puerto rico fue construido más o menos desde los principios desde mitad de la década de los 70 durante más de 35 años se construyó este embalse y hoy día es una reserva natural donde muchísimos animales viven aquí y son protegidos también en un área de pesca deportiva donde muchísimas personas vienen aquí a entretenerse pescando pero me gustaría enseñarles lo siguiente no es la primera vez que yo vengo a este lago donde yo disfruto mucho de la naturaleza de la tranquilidad de la paz y del sosiego que provee la naturaleza que parece conjugarse casi a la perfección con este lago que fue hecho con la mano del hombre pero hay algo que yo siempre he criticado y es lo siguiente en su gusto observa es un plástico ese plástico puede caer en el agua y ahogar cualquier animal este vaso que está aquí cualquier animal puede pensar que es algo es que es algo de comer y se puede atragantar el deber de nosotros los ciudadanos cuando cuando hay basura es recogerla y llevarla al cesto de basura más cercano así evita contaminar nuestra contaminar nuestras reservas naturales contaminar nuestras bellezas y proveerle a las personas a los próximos que vengan un lugar limpio y un lugar acogedor para los próximos visitantes el zafaco no está muy lejos así que yo voy a caminar hasta zafaco y mientras tanto voy a ir hablando les sobre la importancia de mantener limpio nuestros lugares de pasatiempos nuestros lugares de entretenimiento nuestros lugares de esparcimiento si usted tiene basura mire por el amor de dios mire recójala y eche la zafaco no tiene que caminar mucho además caminar es bueno para hacer ejercicio y además para el próximo que nos visite o las próximas personas que nos visiten encuentran esta área limpia esa esa es una de las casetas que se utiliza para vigilar a las personas que suelen nadar porque esta área también tiene un tiene una especie de pista semiolímpica de nado y yo seguiré caminando hasta zafaco miren quien me acompaña ese amiguito lindo y miren tan fácil que que es tomar esta basura y echarle zafaco vieron que fácil caminar un poquito no pasar ningún trabajo es más yo tengo ahora mismo basura en el carro y a veces a uno le da la tentación de tirarla por la ventana y de tirarla al piso para si bajender o para eso está lo que recogen basura eso no es excusa eso no es excusa para ensuciar lo que nos pertenece a todo de la misma manera que yo digo que todos recojan la basura de zafaco miren ahí dentro del carro tengo basura que hago una puerta con la basura voy a cogerla y poquito a poco camina hasta zafaco hacer un poco de decisiones malo camine eso es bueno y de una vez mantiene nuestras áreas nuestras áreas limpias este lugar que es tan precioso y muchísima gente lo descuida y miren miren qué fácil ahí está miren qué fácil y así conservamos este lugar hermoso limpio para que los próximos que vengan disfruten de lo que la naturaleza nos ofrece al conjugarse con lo que el hombre hace y hace bien hecho desde el embarazo de cerrillos en ponce puerto rico y con el más inmenso de los respetos a todos ustedes muchísimas gracias y y y y y